¿Quieres aprender a preparar el mejor bocadillo del mundo para atraer más clientes a tu negocio? Quédate porque el día de hoy sí te traemos un clásico, un clásico americano, el Philly Cheese Stick, pan, carne y queso, la combinación perfecta, una bomba para tu negocio. Bien, entonces el primer secreto que te vamos a dar a la hora de la preparación del Philly Cheese Stick es la selección de carne. Por supuesto a la hora de elaborar el Philly Cheese Stick, la receta clásica americana, se utiliza con la parte del lomo de res, interesantísimo. Pero a la hora de negocio nosotros siempre le hemos hablado, incluso tenemos en el curso de Triunfo Burger en nuestra academia, hablamos en el tema de carnes deli y también en la parte de ingeniería de menú, el tema de cómo optimizar los recursos de nuestro negocio. Y le hemos hablado mucho de este tipo de carne, la carne de filo, que se conoce como carne de filo, muchachos redondos, pesetos en algunas partes. Por esto es una pieza de carne que nos va a ayudar para utilizar en varias preparaciones en nuestro negocio. El día de hoy la vamos a utilizar entonces para el Philly Cheese Stick y es el primer secreto que te vamos a dar. optimiza tus recursos, optimiza tu inventario. Y entonces el día de hoy te vamos a enseñar a cómo vas a utilizar esta carne con una estrategia que te vamos a dar a continuación. Nosotros nos quedamos limpiando. Importante entonces la limpieza de la carne antes de hacer el siguiente paso, que va a ser el rebanado de la misma. Tenemos que limpiar todo lo que es la parte de esta membrana que recubre la carne, que es una parte un poquito dura, si ves acá. Pero nosotros nos vamos a quedar, para no perder mucho tiempo aquí en el video, nos vamos a quedar limpiando toda la membrana de la carne y vamos al siguiente paso, que es el rebanado y es uno de los principales secretos que te vamos a dar a la hora de preparar tu sándwich de carne. Bien, y vamos entonces con el primer secreto que te estábamos comentando antes y es utiliza la rebanadora para que puedas rebanar la carne de manera muy delgada, muy fina. Y este es un secreto importante porque ciertamente estamos utilizando, como estáis viendo en mi pantalla, la estamos rebanando bastante fina. Se utiliza en el Philly Stick la utilización de rebanadora porque esto te da una textura diferente a la hora de preparar este bocadillo extraordinario. Entonces rebanamos la carne muy fina, adicionalmente a eso estamos utilizando una carne que normalmente es una carne un tanto dura, que debería llevar un tiempo largo de cocción, pero con este secreto vas a ver que vamos a lograr que la carne quede muy jugosa y adicionalmente a eso muy tierna. Pero vamos a seguir entonces, está viendo cómo está rebanando. Otro de los datos importantes, importante es que la carne esté muy fría a la hora del rebanado de la misma. Seguimos adelante entonces con nuestro Philly Sheet Steak. Bueno, ya tenemos entonces el tema de la carne importante. Ya viste entonces la estrategia que te estábamos dando de rebanar la carne, que estás viendo aquí cómo te queda la carne. Interesante entonces. Y tengamos en cuenta entonces que el Philly Sheet Steak clásico, el que se hace en Filadelfia, utiliza la carne ya rebanada y directamente de esta forma se utiliza ya en la plancha. ¿Qué pasa? Como a nosotros no nos gusta hacer tradicionales, nosotros le damos un toque adicional a nuestro Philly Sheet Steak que lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, importante, dos secretos. Cuando estemos trabajando con carne, a la hora de picar carne, te vamos a dar dos herramientas o dos secretos importantísimos. Primero, utilizar el cuchillo muy bien afilado. Y el segundo, cuando utilices una tabla para cortar, si ves acá abajo, nosotros tenemos un paño húmedo. ¿Eso qué es lo que te va a dar? Una sujeción importante a la hora de cortar y un son secretico que tenemos nosotros que darte a la hora de la seguridad. Importantísimo, porque como ves aquí, la tabla no se nos mueve. Te decíamos entonces que una de las estrategias que nosotros utilizamos a la hora de elaborar este bocadillo o este sándwich, el Philly Sheet Steak, es que no utilizamos el corte tradicional que se utiliza en Filadelfia, que es la carne rebanada, así como la estás viendo, sino que adicionalmente a eso nosotros le damos un toque. Entonces lo cortamos en tiras, así como estás viendo a continuación. En tiras muy delgadas, eso nos va a dar una textura totalmente diferente. Digamos, el clásico original Philly Sheet Steak, es importante que lo tengas en cuenta. Si tú quieres hacer tu receta, digamos, clásica, como se prepara el Philly Sheet Steak en Filadelfia, la receta clásica americana, haces el rebanado de la carne, incluso que esté más fría. Esta carne se nos descongela un poquito más de lo normal. Normalmente se utiliza la carne que esté más frizada, si lo vas a rebanar. Pero sin embargo en este momento se nos va bien así. Como te dije, nosotros le damos un toque adicional, un toque adicional y entonces cortamos, en vez de dejarlo en lonchas grandes, lo cortamos en tiras. Y esto le da una textura distinta y le da una sensación diferente a la hora de la mordida de nuestro sándwich, que ya lo vamos a ver a continuación. De aquí vamos entonces, termino de picar la carne y vamos a lo que va a ser el marinado de la carne para nuestro sándwich. Bien, como te comentábamos antes entonces, el primer secreto que te íbamos a dar era el tema del corte de la carne, lo estás viendo aquí. La clásica receta americana son las lonchas como te mostrábamos antes y nosotros le damos un giro a esta receta clásica porque claro, al picarlo en tiras, la textura es distinta y la sensación es diferente, la experiencia es diferente a la hora de probar el sándwich y ya lo vamos a ver más adelante. Otro de los secretos que te vamos a dar y es una de las variaciones que nosotros hacemos a la receta, es que utilizamos un marinado en la receta clásica del finish stick que se hace en Philadelphia en los Estados Unidos, no se utiliza marinado, sino que se corta la carne congelada y enseguida se lanza a la plancha sal y pimienta básicamente. Nosotros lo ponemos a marinar, colocamos primero una parte de aceite de oliva, le colocamos un poco de aceite de oliva que esto va a ayudar a la jugosidad de la carne, a mantener la jugosidad de la carne y luego utilizamos un roux, que este es un roux básicamente, es una mezcla, nosotros normalmente siempre le comentamos a ustedes que para la carne de res el roux ideal es sal y pimienta y básicamente es lo que siempre hacemos, pero con este sándwich nosotros le hemos querido dar un giro, entonces utilizamos un roux, como estás viendo acá, este es un roux que básicamente lo que tiene, aparte sal, pimienta, tiene también ajo y tiene también pimentón de la vera, con lo cual entre el aceite de oliva que le estamos incorporando, lo que va a ayudar a mantener la jugosidad de la carne, le incorporamos entonces un toque de ajo y un toque de pimentón de la vera que le hace ese toque ahumado, entonces bueno, un giro digamos europeo a una receta clásica americana porque utilizamos aceite de oliva y utilizamos también el pimentón de la vera que es un pimentón muy conocido acá en España y es un pimentón que por supuesto tiene un toque ahumado y le da ese sabor, un toque diferente a la carne, con lo cual, interesantísimo entonces, esto lo llevamos a la heladera por una noche por lo menos, si no, déjalo por lo menos un par de horas para que la carne absorba bien todos los sabores y volvemos entonces mañana para terminar lo que va a ser el armado de nuestro Philly Cheese Stick. Un abrazo. Bien, ahora sí vamos a lo que vinimos, el armado de nuestro pan, nuestro Philly Cheese Stick. Estás viendo ahí algo interesantísimo, el pan que nosotros utilizamos es un pan de orégano extraordinario, fórmula y receta que tenemos en nuestra academia, triunfoburger.com. En nuestro curso de Panes Deli tenemos la receta de este extraordinario pan que estás viendo ahí en pantalla, por cuestiones de tiempo no nos da opción a dártelo el día de hoy, pero si quieres, visita nuestra página, triunfoburger.com, allí vas a ver en el curso de Panes Deli que está dentro de Triunfoburger, tenemos ese pan de orégano extraordinario. Vamos entonces al armado de nuestro Philly Cheese Stick. Ya te comentamos entonces el tema del pan, un pan de orégano que utilizamos. Ves allí en pantalla entonces, tenemos la carne, esa carne extraordinaria sobre la cual te dimos todos los secretos en la parte inicial del video. Entonces tienes allí la carne que estuvimos marinando durante 24 horas, interesantísimo, donde tiene ya todo el sabor que le confiere el aceite de oliva, la mezcla de especies que utilizamos. Esto es una cocción bastante rápida porque como te comentaba, dentro de los secretos de la carne, que era rebanarla finamente y luego picarla en tiras, lo cual te da una ventaja a nivel de negocio porque esto es una carne que se prepara muy rápido. Es un bocadillo que después que tú haces la preparación previa, te vas a dar cuenta que en pocos segundos lo vas a tener listo. Colocamos entonces la carne en la plancha caliente y siempre utilizar, cuando utilicemos la plancha para nuestras preparaciones de carne, estar muy pendiente de que la plancha estén a buena temperatura. La plancha caliente, como estás viendo, incorporamos allí al lado una mezcla de vegetales, principalmente pimiento rojo, pimiento verde y un toque de cebolla, lo que le va a dar esa frescura adicional a nuestro sándwich de carne, nuestro Fish and Stick, clásica receta americana, con un toque europeo, como estás viendo entonces allí, le damos ya vuelta la carne. Esa carne está lista, suave, jugosa, como la estás viendo allí, con esos vegetales que le van a dar un frescor adicional, interesantísimo. Es un bocadillo súper sencillo, súper rápido de preparar, si tienes en cuenta los secretos que te acabamos de dar, es muy interesante que lo tengas en cuenta, estás viendo allí que si tienes ya tu carne preparada, a la hora que vayas a montarlo en la plancha, en pocos minutos, un par de minutos, lo puedes tener listo. Es un sándwich que es súper extraordinario, muy jugoso, muy sabroso, y es una combinación perfecta, tienes un pan extraordinario que ya te comentábamos que lo puedes ver, allí ya está caliente el pan, mira la suavidad, la esponjosidad que tiene ese pan, pero como le estás calentando a la plancha, lo estamos calentando a la plancha con un toque de mantequilla que no viste al principio, se le crea esa corteza en la parte de abajo que es la que te va a soportar todos los jugos de la carne, porque mira lo jugosa que es la carne, y es una carne que queda muy jugosa y muy suave, eso te lo comentaba yo al principio y es gracias a las estrategias que te dimos antes de cómo cortar la carne, de cómo marinarla, ve lo jugosa que queda en nuestra carne, es un sándwich sin duda extraordinario, es muy sencillo de preparar, sigue las estrategias, sigue los consejos que te estamos dando y vas a ver que vas a tener el éxito garantizado y por supuesto algo interesantísimo que era la tercera fase de este sándwich que era el queso, ves allí nuestro queso cheddar fundido extraordinario, si quieres aprender la receta del queso cheddar fundido déjalo en tus comentarios, dale like al video, si llegamos a sin like les damos y publicamos la receta extraordinaria de nuestro queso cheddar fundido, puedes utilizar queso cheddar rebanado también, se lo colocas en la plancha y lo fundes con el mismo calor de la carne, en nuestro caso utilizamos el famoso queso cheddar fundido en Anisburger, interesantísimo, si quieres entonces la receta del queso cheddar, dale like al video y déjalo en tus comentarios, bien, ya tenemos entonces nuestro Philly Shistik armado, extraordinaria receta que les trajimos el día de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado, venimos con muchas más sorpresas, suscríbete al canal que es importante para nosotros, para seguirle dando fuerza al canal y darle like al video que eso por supuesto le da más ayuda a nuestro canal para seguir creciendo y para seguir subiendo contenido extraordinario para ustedes, para sus negocios, para que lo puedas implementar, si tienes un bar, si tienes una cafetería, este tipo de estrategias, este tipo de recetas te van a funcionar bastante bien y bueno, ahora para finalizar no nos queda otra cosa que probarlo, vamos a ver qué tal quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!